Me emociono cuando la gente habla de problemas. Si puedo resolver uno de ellos, esa es la oportunidad. Y hoy, nadie que viva en este siglo tiene tantas oportunidades y herramientas que puedo utilizar para cambiar la vida de otras personas. Cualquier error es un ingreso, es una ganancia maravillosa para ti. Así que me digo a mí mismo y les digo a mis jóvenes que antes de los 20 años sean buenos estudiantes y esperen a ser empresarios. Tienen que conseguir algo de experiencia. Antes de los 30 años, sigue a alguien. Ve a una pequeña empresa, porque normalmente si vas a una gran empresa va bien para aprender a procesar. Eres parte de una gran máquina. Pero cuando vas a una empresa pequeña aprendes la pasión, aprendes los sueños, aprendes a hacer muchas cosas a la vez. Así que antes de los 30 años, no es a qué empresa vas, es a qué jefe sigues. Es muy importante. Un buen jefe te enseña de forma diferente. Y de los 30 a los 40 años, tienes que pensar muy claramente cuando trabajas para ti mismo, si realmente quieres ser empresario. Cuando tienes entre 40 y 50 años, tienes que hacer todo lo que se te da bien. No intentes lanzarte a una nueva área. Es demasiado tarde. Puede que tengas éxito, pero la tasa de mortalidad es demasiado elevada. Así que entre los 40 y los 50 años, piensa en cómo puedes centrarte en las cosas que se te dan bien. Pero cuando tengas entre 50 y 60 años, trabaja para los jóvenes, porque los jóvenes pueden hacerlo mucho mejor que tú. Apóyate en ellos. Invierte en ellos. Asegúrate de que son buenos. Cuando tengas más de 60 años, dedícate a la playa, al sol. Es demasiado tarde para cambiar, normalmente, pero este es mi consejo para los jóvenes. A los 25 años comete bastantes errores. No te preocupes. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Disfrútalo. Me refiero a los 25 años. Disfruta del espectáculo. Creo que hoy la gente se preocupa mucho por el mundo, por la economía, por la economía de China en el mundo. Pero yo soy muy optimista. Cuando la gente empieza a preocuparse, esa es la oportunidad. Me preocupa el análisis de sangre, pues creo algo bueno para solucionarlo y creo grandes innovaciones. Las grandes empresas siempre se crean en tiempos difíciles. La vida es como la música. Tienes subidas, tienes bajadas, tienes notas largas, tienes notas cortas. Y me gusta la cita de una película americana. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Así que soy bastante optimista. La oportunidad en el futuro para la igualdad es enorme, porque en el último siglo la informática ha sido para las grandes empresas, la globalización ha sido para las grandes empresas. Pero ahora con la tecnología podemos servir a ese 80% de empresas que nunca han sido atendidas. Podemos servir al 80% de los jóvenes que nunca han sido atendidos. La tecnología para Internet es tan barata, tan fácil de usar. Una de las razones por las que crecemos en China en el comercio electrónico mucho más rápido que los Estados Unidos es porque nuestra infraestructura de comercio era demasiado mala. Cuando es demasiado malo, algo sucede. Actualmente estamos trabajando en las zonas rurales de China. Cerca de 800 millones de personas todavía viven en zonas rurales. Son los agricultores. Y cerca de 200 millones de personas tienen un ingreso de menos de un dólar por día. Y antes de Internet era imposible para ellos llegar al PC porque era muy difícil. Incluso gente como yo no sabía cómo usar un PC. Pero ahora el 80% de los agricultores están usando teléfonos móviles. Como tienen teléfonos móviles, tienen Internet y datos. Las cosas han cambiado mucho. Así que estoy entusiasmado con el futuro. La gente siempre se preocupa. Me encanta que los jóvenes se sienten y hablen de sus sueños, de sus esperanzas, porque si ellos tienen la esperanza, nosotros también la tenemos. Eso es lo que yo creo. Soy un chico de la calle y me presenté tres veces a la universidad. Cinco veces a las más prestigiosas. Me presenté diez veces para entrar en Harvard. Todas rechazadas. Nunca pensé que gracias a la tecnología y al Internet tendría esta oportunidad. Pienso que cuando me retire no quiero que el pueblo chino siga sin tener agua potable, comida insegura y que todo el dinero que ganamos lo que estemos en el hospital. Eso es un desastre. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para capacitar a los jóvenes? Tenemos 1.4 millones de personas que nacieron en la década de 1980. Son la gente de los tiempos de Internet. Van a tener nuevas formas de resolver los problemas del mundo. Las cosas que te preocupan hoy, ellos pueden resolverlas porque los seres humanos han tenido ese tipo de preocupaciones durante siglos y los jóvenes siempre han podido resolverlas. Y hoy vamos en la dirección correcta. La energía limpia, el cambio climático, todas estas cuestiones se resolverán y estas son las grandes oportunidades que tenemos por delante. Pienso que cuando se habla de problemas, normalmente es como un político que habla de oportunidades para los empresarios. Estaba pensando en cómo podemos cambiar el problema y hacer que se convierta en una oportunidad. Y no sé, me emociono cuando la gente habla de problemas. Pienso en ello. Si puedo resolver uno de ellos, esa es la oportunidad. Y hoy, nadie que viva en este siglo tiene tantas oportunidades y herramientas que puedo utilizar para cambiar la vida de otras personas. Y creo que el siglo pasado era el momento de la TI, pero este siglo es el de la tecnología de datos de tiempo, DT. La TI es para empoderarse, para hacerse fuerte. La DT es empoderar a los demás. Cuando das poder a los demás, estás dando poder a tu futuro. A ti mismo. Y creo que por eso hemos nacido en ese siglo. Así es como podemos usar internet para ayudar a más gente. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de haberme reunido con los medios de comunicación. Me arrepiento de haber hablado en público porque podría tener mi propia privacidad. Me arrepiento de trabajar tanto, de pasar tan poco tiempo con mi familia. Y me arrepiento de que si tuviera otra vida, nunca haría cosas como esta. Y mi esposa dijo hace poco, no me perteneces. Le perteneces a Alibaba. La vida es tan corta. Todo es cuestión de experiencia. La gente ve diferentes puntos de vista. Algunas personas piensan que eres rico, que tienes éxito, pero tal vez no. Algunas personas dicen, este tipo no tiene dinero, es un tipo terrible. Tal vez no. Así que cada uno elige su propia vida. Yo lloré. Tuvimos un montón de problemas al dirigir una empresa para 34.000 jóvenes. Dirigir una empresa para más de 500 millones de personas. En 500 millones de personas. Si el 1% de ellos es un tipo malo, tienes 5 millones de tipos malos. Así que es un dolor de cabeza. Pero es demasiado tarde para lamentarse.